En corto las noticias con Poder TV. En política. Iniciativas constitucionales de AMLO tendrán prioridad en el Senado, adelanta Morena. El jueves, primero de febrero arrancará el último periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura, por lo que la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, adelantó que darán prioridad a las iniciativas que el titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, enviará el 5 de febrero. Entre los 10 proyectos que enviará el presidente de la República destacan los de la Guardia Nacional, el Poder Judicial, salario mínimo, sistema de pensiones, la desaparición de los organismos autónomos y uno más en materia electoral. La senadora de Morena aseguró que buscarán el diálogo con las otras bancadas en la Cámara de Senadores, no solo para abordar los temas pendientes, sino para tratar de aprobar las reformas constitucionales que anunció López Obrador. Además, la Cámara Alta tiene pendientes los nombramientos de tres comisionados del INI, dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En Puebla Capital, Morena con fortaleza y unidad, Olga Lucía Romero Garci Crespo. En Morena, lo mismo que en la megacoalición, hay unidad, hay trabajo conjunto y organizado en favor de Puebla, no se dejen confundir, ni engañar con, borregos, aquí estamos con la convicción de un equipo, no por intereses personales. Aseguró Agustín Guerrero, secretario general del Comité Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional, al considerar que el proceso de selección de candidatos ha sido manejado con mucha responsabilidad y respeto a nuestros compañeros y compañeras que a partir de la convocatoria que emitió la Comisión Nacional de Elecciones, de manera libre y voluntaria decidieron inscribirse para participar. En ese sentido, la presidenta del Comité Estatal de Morena, Olga Lucía Romero Garci Crespo, consideró que cada uno de los aspirantes se unió al proceso de selección. Con su liderazgo para fortalecer el proyecto de la 4T, particularmente en el área de Puebla Capital. En este contexto, la dirección del partido y los aliados tomamos la decisión de llevarlo a cabo con mucho respeto, con mucha dignidad para cada uno de ellos. No es la primera vez que nos reunimos, lo hicimos desde finales del año pasado, ya tuvimos otra plática ahora en enero y si es necesario habrá más. Convoca Sergio Céspedes a aspirantes a la Alcaldía de Puebla, evitar la guerra sucia. El gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, convocó a las y los aspirantes a la Alcaldía de Puebla por Morena a privilegiar la unidad y evitar la guerra sucia, pues ésta tiene límites. La guerra sucia también tiene límites, y hay límites en donde, desgraciadamente, una vez que se pasan, ya no hay regreso y, por puesto que, en esa guerra sucia, muchos, o casi siempre, están o todos aquellos que deciden no dar la cara. Pero que quiero decirles que siempre dejan huellas, siempre dejan huellas y lo sabemos, dijo. El mandatario reiteró que las encuestas definirán las candidaturas a cargos de elección popular, por lo que convocó a que se eviten actos de guerra sucia. Esto pregunta expresa de la reunión que sostuvieron aspirantes a la Alcaldía de Puebla. Mi postura siempre será a favor de la unidad y de mantener condiciones para que los aspirantes que resulten electos a través del ejercicio democrático que exista, los resultados sean respetados. Y en el caso del partido que represento es mediante la encuesta, dijo. Inaugura la rectora de la BOAP Edificio para Posgrado en Microbiología. La rectora de la BOAP, María Lilia Cedillo Ramírez, inauguró el edificio IC-13 de tres niveles del posgrado en microbiología. El inmueble es una respuesta a la solicitud de contar con un nuevo espacio para atender las actividades académicas y científicas del Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas del Instituto de Ciencias, IC-OAP. La obra beneficia a poco más de 100 estudiantes del posgrado de microbiología, principalmente. También, de las licenciaturas en biotecnología y en biología, además de 40 académicos que son parte del Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas. En la apertura del edificio, Lilia Cedillo recordó cómo iniciaron labores hace varias décadas en un área del hospital universitario. Luego, se trasladaron a CEU, donde han crecido en número de investigadores y de estudiantes, caracterizándose por ser un centro de investigación pionero. Hoy, al atender este anhelo, la rectora de la BOAP, quien forma parte de la planta académica de este centro, refirió. Trabajamos siempre con la idea de formar jóvenes que tengan todas las herramientas para hacer investigación y en ese sentido la mejor carta de presentación son nuestros egresados, a quienes solemos ver que realizan su labor con pasión. Gobernador exige a alcaldes priorizar la salud de los jóvenes sobre las cuotas de licencias en bares. Luego de que se dio a conocer que un bar de analco permitió el ingreso de menores de edad y que varios de ellos se vieron alcoholizados en su interior, el gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, pidió a los ayuntamientos no lavarse las manos y no privilegiar la cuota de licencias, sino la salud de los jóvenes. No solamente los bares de Puebla capital, este es un tema para los 217 municipios, presidentes y presidentas municipales. Privilegien el bienestar, la tranquilidad, la paz social de los jóvenes. No dejen que el ansia de cobrar una licencia vaya por encima de la tranquilidad de ellos, no se laven las manos, ya se los dije, asuman sus responsabilidades, les pidió. El mandatario comentó que cuando una administración otorga permisos, saben si es un centro de concentración masiva y, por ende, deben de darle seguimiento con el área de normatividad municipal. En este punto, pidió que el tema no se vuelva una recolección de cuotas, sino que se privilegie la salud, ya que no es el primer caso que ocurre cerca de universidades o escuelas en general. Estas fueron las noticias a través de Poder TV. No olvides seguir nuestras redes y visitar poderpolitico.mx.